Este sentimiento, suave man y viento Dice un pensamiento Driba un ser especial que está llenando tu momento No tiene palabras para describir Es sensación de reducir sentimientos Miren que perder tiempo, vida está completa Estos dimensión sin final, pero en la mano del universo Toda estrella, toda brilla de mi corazón Toda nos curte un personal Toda quem nos brilla Toda torna nos fumos Com paixón y dolor Es un sentimiento Puro de suave man y viento Ay, na, na, na Muita y canta un coro bonita Con esta melodía Suave man y viento Ay, qué sensación Un sensación Incomparable Inexplicable Suave man y viento Suave man y viento Ay, qué sensación Un amor incondicional Sin final Na nos curti un personal Puta llena nos pina Puta torna nos mungun Por paixón y dolor Es un duje sentimiento Es un duje sentimiento Es un duje sentimiento Es un duje sentimiento Delante un turmata y por san cuatro me botan pan de mí Esta llama tan simply and yourerek ¿ce qué pones aquí? Tuxi, tuxi, y por san cuatro menos por compartir Es tu ale-alé-alegria емся cuí мод manera Boco ponemos un sordidrán Hay que bendición Jesús, más importa, ya en mi corazón No estás deseado Mi ale, ale Y aquí, por abrazarme A tu bola que me va A tu bola que me va A tu bola que me va De mi vida Como podemos sonrisa De mi vida Como podemos sonrisa Yo soy para ti Tú eres para mí Yo soy para ti Tú eres para mí De mi vida Como podemos sonrisa Ay, que tanto soy Jesús, más importa, ya en mi corazón No estás especial Mi ale, ale Y aquí, por abrazarme A tu bola que me va Yo soy para ti Tú eres para mí Un amor incondicional Sin final Mi bonita tá Para compartir mi vida De ser manera Número con tal Álvaro par Tú eres para mí rencable